Canta el trovador, bajo tu ventana, a tus ojos negros, de Napolitana, del jardín de amores, la más linda flor, la canción serena, que en mi labio suena, de esperanza llena, suspirando amor. Bajo tu ventana, canta el trovador, ligero mi canción, tanto vuela, buscando cariño fiel, y el alma también anhela, volar hacia ti con él. Llegar a tus pies, confiado, cantando mi pena allí, si el canto de mi agonía, merece llevar a ti. Verás, que nace mi alegría, si alcanzo, señora mía, un recuerdo, solo para mí. Ay, tirana de mi albedrío, ay, dulce tormento del amor mío. De amor, oye mi canción, mejor. Bajo tu ventana, canta el trovador. Oye. 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 Gracias.